Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, acudió al Auditorio Sebastián Lerto de Tejada para participar en el Foro Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación, convocado por la diputada Mónica Robles y demás personalidades especializadas en el tema para detallar los aspectos que tendría la reforma al Código Civil. El funcionario federal subrayó que la postura de los grupos religiosos de Veracruz se debe respetar, pero estos no pueden imponer su opinión respecto al matrimonio igualitario o sobre los derechos de las mujeres. Destacó que esta es una iniciativa que el Congreso del Estado de Veracruz impulsa de manera soberana, reconociendo la realidad de la sociedad veracruzana, dejando atrás la sociedad patriarcal. El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera procederán contra los directores de las aduanas en los puertos de Progreso Yucatán y de Tuxpan, Veracruz, por los delitos de corrupción, tráfico de drogas y especies marinas, de acuerdo con Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras. El puerto de Tuxpan está en la mira del SAT y la UIF por presunto tráfico de drogas y contrabando de especies marinas que se capturan en los mares mexicanos. Esto sale a la luz tras obtener el SAT documentos de dos expedientes con evidencias de corrupción en la aduana, no solo del puerto tuxpeño, sino también del puerto del Progreso Yucatán, en donde señala a los directores Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, respectivamente, de estar detrás de estos actos ilícitos. La diputada federal por el Distrito 11, Tania Cruz Santos, confirmó que si bien el programa de fortalecimiento para la seguridad se redujo 5.4% este año, Coatzacoalcos recibió recientemente 3.190.700 pesos en armamento, patrullas y equipos de protección personal para la policía municipal. Explicó que se metió al municipio a la llamada bolsa concursable del Fortasec y se logró el recurso adicional. Es preciso mencionar que el año pasado, Coatzacoalcos recibió 16.207.590 pesos del Fortasec, por lo que a comparación de este ejercicio fiscal se le redujeron 890.092 pesos. Sin embargo, fue el pasado 15 de enero cuando el alcalde Víctor Carranza recibió los recursos de la bolsa concursable del Fortasec 2019. El Pleno del Congreso del Estado, con 33 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, autorizó intervenir la Tesorería del Ayuntamiento de Actopan. Lo anterior se dio ante los señalamientos de la oposición de que el próximo paso será suspender poderes, al igual que el mixtla de Altamirano tras el asesinato de Marisela Vallejo. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Erick Domínguez, destacó que se encontraron 28 observaciones de carácter financiero en la Tesorería, de ahí que era necesario intervenirla de forma temporal, negando que se trate de un asunto político. Sin embargo, los diputados del Grupo Legislativo del PAN, así como la fracción mixta disidente Acción Nacional Veracruz, manifestaron su rechazo en tribuna, calificando de ilegal la intervención. Tras la firma de acuerdos entre los tres niveles de gobierno, la toma de la represa de Platanillo en el municipio de Soteapan, se canceló este jueves, dándose como plazo 15 días para el reinicio de la rehabilitación de los 7 kilómetros que aún faltan de realizarse en el tramo de Chinameca a Soteapan. Daisy Sagrero Juárez, alcaldesa de Soteapan, informó que este jueves en la cabecera municipal se llegó a un acuerdo con la representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a partir de este jueves y hasta en 15 días se reinicien las labores de rehabilitación de la carretera a Chinameca, misma que se canceló desde hace varias semanas sin que se haya informado el motivo y pese a que el año pasado se etiquetaran los recursos correspondientes. Más de 2.000 personas abandonarían el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para adherirse a Petroleros de México, señalaron Magdiel Gómez Ríos y Juan Aldana Santiago, representantes del Comité Nacional de esta nueva agrupación, quienes pidieron a sus compañeros no temer miedo a desertar del yugo de Carlos Romero de Champs. Al respecto, Gómez Ríos indicó que Pemex ya reconoció de manera oficial la representatividad de Petromex, del cual 1.518 empleados abandonaron el STPRM para formar parte de este nuevo sindicato, aclarando que al ser una nueva agrupación se rigen por el contrato colectivo de trabajo vigente. Será este 24 de enero cuando se entregue a Pemex los acuses de procedimientos que indiquen la voluntad de 1.518 trabajadores para desafiliarse del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. El presidente del Comité Organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, dio a conocer que delegaciones de Panamá y Japón, esta última conformada por seis mujeres y dos hombres, confirmaron su participación para el Carnaval de Veracruz 2020. Pasearán en un carro alegórico durante los desfiles sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho y bailarán en la Macroplaza del Malecón. Agregó que el desfile náutico de este año llevará a altamar a cerca de 400 personas en cinco embarcaciones. La Secretaría de la Función Pública informó que indagan 7.800 millones de pesos no comprobados del Seguro Popular en el periodo 2007-2016 e irregularidades por 12.000 millones de pesos en contrataciones del Issste. La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, dijo que eso representa un daño patrimonial muy fuerte. Del Seguro Popular se investiga del periodo de 2007 a 2016 7.800 millones de pesos no comprobados y ejercidos en este proyecto. Afirmó que se preparan denuncias penales. Además, dijo que en el Issste hay investigaciones por irregularidades en contrataciones por más de 12.000 millones de pesos. Imagen del Golfo